Hola bienvenidos a un nuevo video y ahora te traigo este hermoso diseño sencillo y elegante y empezaremos como siempre aplicando una base para proteger nuestra uña pero antes de empezar con el diseño te quiero mostrar como retirar el esmalte eso de Bord Pretty que en el video anterior me estuvieron preguntando que como es que yo lo retiraba porque les dije que no usaba lo que es removedor de esmalte y como pueden ver aquí estoy aplicando lo que es una capa sobre mi uña y ya les mostraré como es que lo retiro después de aplicar dos capas de color también aplicaremos nuestro brillo finalizador cuando ya nuestro esmalte ha secado o a los días que nosotros lo hayamos aplicado lo único que vamos a hacer es nada más es ir empujándolo con algo como en esta ocasión estoy usando la punta de mi empuja cutículas y ya luego como pueden ver fácilmente se va levantando y eso sin necesidad de usar nuestro removedor por eso les decía de que me encantan porque no si no tenemos removedor de esmalte no nos vamos a preocupar ya que así nomás podemos retirarlo y así de fácil es como podemos retirar nuestro esmalte seguido podemos tomar un algodón y alcohol y pasarla sobre nuestra uña y ya estaría lista nuevamente para volverla a maquillar a nuestro gusto bueno ahora si empezaremos con la decoración para este video cuando hacemos una flor me gusta primeramente colocar el centro de ella ya que este me ayudará para tener mejor distribución de los pétalos que vamos a hacer como estoy colocando estos pétalos para mí esta es la mejor forma y más fácil de hacer una flor de 8 pétalos porque solo colocamos nuestro puntero y luego lo arrastramos hacia el centro de nuestra flor y ya luego podemos quedarnos retocando los pétalos para que queden lo mejor y más parecido posible ahora estoy haciendo estos círculos para hacer unas rosas y vean lo fácil que es trabajarlas así porque antes de que seque llevaremos el color blanco y lo uniremos con el color rosado así en forma circular y ya queda muy linda nuestra rosa y para ir finalizando este diseño también dibujamos unas hojas y luego las delinearemos con negro ahora en nuestro dedo medio estaremos dibujando esta misma flor solamente que la haremos a un lado de nuestra uña en la parte inferior que sería la punta de nuestra uña y para que se vea más hermosa estaremos dibujando dos hojas a cada lado de ella así como lo pueden estar viendo ahora vamos a delinear nuestras hojas con trazos lo más delgado que podamos y luego retocaremos el centro de nuestra flor porque casi siempre que estamos haciendo los pétalos perdemos la forma del centro así que es mejor retocarla y para ir finalizando esta decoración dibujaremos unas líneas para que acompañen a nuestro diseño y se vea mucho más bonito bueno mi belleza que les ha parecido este diseño espero que lo hayan disfrutado mucho así como yo lo disfruté haciendo para ustedes y si es así no olviden regalarme un like y suscribirse si aún no lo están y no olviden dejar activada la campanita hasta el próximo